¡Suscríbete al canal! ¡Esto es por el clock! ¡Quién gana esta gana clock! Llegué a sacar como 5 o 6 segundos ¡Espale! 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 ¡Tenemos doble! Doble participación Ahí ya lo va a terminar A menos que le popie ¡No le popio! Y acá ¡Sí Arturo! ¡Sí Arturo! ¡Bien! Número 7 ¡Número 9! ¡Suscríbete al canal! ¡Número 9! ¡Número 9! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Uy, uy, uy! A ver, Chisco, traíte tu cubo. Vamos a probar una roca. Pérsame tu roca. Sí, sí. Me hace muy linda tierra de aquí, por favor. ¿Cuántos humanos tienen? Doscientos. Me parece que salga sentado. Pero salga acá. ¿Doscientos qué? Cuatro. No, Max, tienes más. La primera es full de seguro. Cinco años, cinco años y no es full. Trae siete mil humanos. ¿Crees que esto es bueno? No, con siete mil, no se muere. Por eso pesaba de tres kilos y ya de este cubo. ¿Puede ser lo viste a alguien? ¡Usted se vio! Ahí está el creador de una roca. Gracias. ¿Cuántos esquíes? Ándale, ah, el esquíes, ¿cuál? Ese sí, ese sí lo dejó. A ver. Ah, ¿sabes? ¿O qué? ¿Y mi tres? No. Ah, no, déjalo, tengo en la mano. Este lo moviló de la esquina. Le puso imanes en el núcleo. Imanes en el núcleo. A ver. No es núcleo magnético. Lo forzó a núcleo magnético. Ok. A ver, ahí se ve. Ah, ahí se ve, sí, el corset. Ok. Y aquí está la arista y luego puso imanes para que se hicieran en la quinta jueves. Le voy a hacer un poquito de tono. Que son para que hagan un tipo de lips. Aquí trae, ah, aquí trae contrario, porque de fábrica nomás viene de un lado. Tú le pusiste lo que es, esa sí, ya la sabía. El tren quedó muy bueno, pero está bien sucio de una noche. A ver, no, no, él es modificador, no limpiador. Trae dos imanes para dar la altura, dos, o tres, dos, ¿verdad? Dos para dar la altura a ese imán. Y lip, porque trae imán centro. Imán centro arista. Solamente centros. Para que repele, porque nada más de fábrica viene un imán. Bueno, uno de cada lado. Pero de los otros dos lados no trae nada. Ahí está. Ahí está mi imagen de Maglev. Ay, ¿lo hiciste Maglev? Sí. ¿Por qué? Me robé mis imanes de Maglev. Me robé mis imanes de Maglev. Chicos, no me robé mis imanes de Maglev. No me robé mis imanes de Maglev. Le voy a pagar. Ahí está. ¿Pero eso es H? Sí. ¡No me robé mis imanes de Maglev. Ya se lo hicimos Tuvimos un problema técnico en 3x3 Eh, no se no se que están al lado Uh, venga 3x2, 24x2 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 12 12 13 16